Hola, buenas. ¿Cansado de que se os pierdan vuestros cargadores? ¿En qué partida no os pasa que cuando vais a utilizar el otro cargador se os ha perdido? Pues bueno, aquí os voy a enseñar un pequeño inventillo para que no perdáis vuestros cargadores. Bueno, lo que hay que tener es, aparte de paciencia, comprar un poco de velcro. Puede ser de este modelo o de otro. Y pegarlo como se ve aquí. Un poquito de imaginación. Curiosito, para que no se note mucho. Pegamos, puede ser el macho o la hembra, en este sentido. O en el otro, depende de cómo lo queramos poner. Más o menos cortado, primero probaremos que nos dé la medida del cargador. Tanto puede ser un cargador normal, como un cargador, por ejemplo, de una Laumann, de la 1911. Que nos vale igual. Pues entonces, primero metemos el cargador. A ver si lo hemos hecho. Lo podemos poner así. Y probar. Y luego lo podemos recortar a la medida que queramos. Como una de las partes siempre nos va a quedar pegada a la culatilla, a guardamanos, pues, ya no tenemos problema de que se mueva. Tanto puede ser el macho, en este caso, o la hembra, el que queramos poner. Una vez recortado y presentado, lo pegamos con un poco de cinta aislante, para que quede lo más cómodo posible, sin que nos resbale. Ya veis que no se cae. Esto no se cae para nada, ni durante las partidas. Se puede aflojar un poquito, a lo mejor, depende de lo apretado que lo llevéis. Sin problema ninguno. Después, para que quede un poquito más curioso, como una de ellas siempre va a quedar con el pegamento que trae, puede quedar impregnado todo el cargador, le pegamos un poquito de cinta aislante o de fiso, lo que queráis. Y en el otro, lo mismo, va a quedar hacia afuera. Entonces, para que no nos coja porquería, le ponemos también cinta aislante. Y así, ya lo tenemos. Y no se nos cae. No es muy profesional, pero es una salida. Y para la pequeña, lo mismo. Hacemos el mismo procedimiento. Y ya veis que así, ya no se cae. A lo mejor no queda muy bonito y tal, pero es preferible esto a que a lo largo de la partida pierdas un cargador. Aún si lo regalaran con huevos Kinder, pero no lo regalan. Y esta es otra de las soluciones que os damos hoy.